El fútbolista Pablo Armero salió de la cárcel tras haber sido acusado de violencia doméstica en Miami, Florida. El colombiano recibió una orden de alejamiento de la madre de sus hijos y pagó 1.500 dólares de fianza. Un hombre que compartió la celda con el fútbolista asegura que Pablo Armero estaba realmente afectado por lo ocurrido. Estaba bien preocupado, bien preocupado. Por eso que me dio los datos de él. Yo nunca he visto un hombre así llorar, pero estaba llorando, estaba llorando. Como recordarán, el jugador fue acusado de violencia doméstica después de que su esposa asegurara que él la golpeó y le cortó el pelo a la fuerza en un hotel de Miami cuando ella se negó a tener relaciones sexuales con él. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.